Pero por eso anda con el saco. Ahora bien, yo soy consciente, licenciado. Y es que usted no respeta. Y es que usted no respeta. Y es que usted no respeta, hombre. Es que está de moda, don Eduardo. Ay, don Eduardo, usted es un anticuado. Óigame, es lo que está de moda en la momentud. Si saliera así, ahora yo te digo. Es una cabaretera. Disculpe. Y aún así no se ve mal. Disculpe, disculpe. Disculpe, con esa ropa que usted anda, yo, esa ropa es de cabaretera. No, no, yo la veo muy bien. Disculpe, don Eduardo, pero mire. Disculpe, de moda. Ya a su edad usted no entiende muchas cosas. Porque a su edad usted no sabe que va a ser de moda. Usted me va a ir a respetar también a mí. A su edad ya no sabe que es un body suit. Ah, en el programa ustedes hay. Si les parece. Usted sí se lo puede poner. Bueno, ya vio, ya pudimos ver, ya pudimos observar. O sea, ya pudimos observar este relajo que hay. El canal se llama, hable como habla, pero igual usted, ese canal no puede ir vestido como usted quiere. Bueno, o sea, es lo que nosotros estamos observando. Es lo que nosotros podemos ver. Entonces es difícil. Es difícil, señores, porque miren. O sea, yo miro la dama y anda ahí en vestida. Anda ahí en vestida. O sea, aquí anda su cotadito, es normal. Tiene que dejar ver un poquito, o sea, de los atributos. Una chica tiene que dejar ver un poquito de los atributos. Obviamente no va a andar destapada, no se puede. Pero tiene que dejar ver, pues, o sea, para llamar la atención. Porque de esto se trata, de llamar la atención, señores. Entonces, ahora bien, no entiendo yo la reacción de este Eduardo. No comprendo yo esas reacciones. Miren, es complicado. No es la primera ni la última vez que siempre trata a sus empleadas de esta forma. ¿Por qué será? No lo sé. ¿Qué es lo que pasa? Tampoco lo sabemos. Entonces, solo nos queda el placer de ver y comentar lo que está pasando. Y comentar lo que pasa. Comentar, señores. Este, estas son cosas que suceden. Usted, pero usted no le pare bolo. Usted vístase como usted quiere. Usted vístase como usted desea. Nadie lo va a decir nada. Nadie lo va a decir porque ha subido. Debe su vida. Eso es cuestión suya. Eso no es cuestión de nadie más, sino que es suya. Así que, si le gusta el video, pues denle like y si no le gusta, déjese hablar, déjese hablar.